Miguel Polo Polo respondió a Andrea Petru luego de que le ofreciera un descuento en su marca de ropa, no tengo mal gusto. El representante a la Cámara cuestionó el hecho de que la hija del presidente Gustavo Petru quiera presentar las prendas sostenibles que tiene a la venta en la COP16. El representante a la Cámara Miguel Polo Polo respondió a Andrea Petru, hija del presidente de la República, Gustavo Petru, luego de que contestara las críticas que lanzó en su contra por querer dar a conocer su marca de ropa en la COP16, evento que se llevará a cabo en Cali, Valle del Cauca, entre el 21 de octubre de 2024 y el 1 de noviembre de 2024. De acuerdo con el congresista de la oposición, el hecho de que la hija del primer mandatario aproveche el evento para presentar su marca es evidencia de que su padre la está apalancando. Esta mujer se apalanca en su papá presidente y en la influencia de su cargo para mostrar su marca de ropa en la COP16. ¿Se imaginan si Tomás Uribe, Jerónimo Uribe o los hijos de Duque hubieran salido con una de estas? Muy fácil hacer empresa cuando tu papá es el presidente, los petristas calladitos, escribió el servidor público en X. En respuesta, Andrea Petru criticó la ortografía del representante y aprovechó para hacerle un descuento del 10% en una camiseta de se marca de ropa sostenible, que te combine con una de las manillas de Tomasito, añadió. En consecuencia, el congresista instó a Andrea Petru a enseñar los parámetros de una buena escritura al presidente, puesto que en varias de sus publicaciones en X tiene errores ortográficos o de signos de puntuación. De igual manera, afirmó que no está interesado en adquirir prendas de su marca de ropa, por lo que no requiere el descuento que ofreció para la compra de una camiseta. Vaya a enseñarle ortografía a su padre que ese cada que se mete sus vainas no solo no sabe escribir, sino que escribe disparates. Enseñele a él que lo tiene más cerca, a no ser que tampoco él te haya criado. Por otro lado, no me interesa su ropa, no tengo mal gusto, aseveró el congresista en la red social. La marca de ropa de Andrea Petru. De acuerdo con la hija del jefe de estado, su marca de ropa, llamada Bachue, está enfocada en el estilo deportivo y está elaborada con materiales que han sido reciclados. En una de sus publicaciones dio un adelanto de su línea de prendas de vestir, mostrando un conjunto de leggings y un top de color blanco, que está hecho en su totalidad de poliéster reciclado. El poliéster utilizado para la confección de las prendas sale botellas pet que ya han sido utilizadas y de algodón recuperado. El material reciclado se une a diseños relacionados con la cultura indígena y con la belleza de la naturaleza y hacen referencia a Bachue, la diosa de la cultura muisca, considerada la madre de la humanidad y fuente de vida. Además de eso, en la elaboración de la ropa participan artesanos locales, con el fin de contribuir a la económica colombiana. Creemos que la ropa puede ser sostenible y para ello no es necesario seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada. Por eso creamos una línea de ropa eco responsable con fibras recicladas, materiales orgánicos y de origen biológico, se lee en la cuenta oficial de la marca en Instagram. La COP16, conferencias de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, en la que la línea de ropa será presentada al público, contará con la presencia de representantes de varios países, de agencias de las Naciones Unidas, de poblaciones indígenas y de comunidades locales. Son espacios donde se congrega la comunidad internacional a hablar de una sola cosa, cómo conservar y usar de manera sostenible la diversidad y cómo materializar el objetivo de repartir de manera justa y equitativa los beneficios de la utilización de los recursos genéticos, detalló la Cancillería en un comunicado.